Vamos a hablar del ayuno intermitente, que es una cosa que está muy de moda. Yo estoy escuchando a mucha gente, incluso a mi alrededor, y viven así, con ayuno intermitente. ¿Qué es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo se hace? Lo primero es decir que en nutrición no hay verdades absolutas. Lo que le funciona a uno no tiene por qué funcionar hasta a ti. El ayuno intermitente es simplemente comer en un espacio de tiempo y no comer en otro espacio de tiempo. Y gracias a eso se producen cosas en tu cuerpo. De hecho, el ayuno nos lleva acompañando toda la vida. No hay una palabra más clásica que el desayuno, el desayunar. Lo tenemos muy frecuente, ¿no? Dicho esto, ¿tiene beneficios? Muchísimos. Mejora el perfil del colesterol, mejora la glucosa en sangre, favorece lo que se llama la autofagia celular, que es que tu organismo, tu célula, se comen los desechos orgánicos de tu cuerpo y esa es energía para generar nuevas células. Por lo tanto, es muy interesante, pero no es para todo el mundo. Vale. La segunda causa en España de enfermedad crónica en adolescente son los trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, tú no puedes dejar de comer para favorecer tu relación con la comida. Esto es como el tenista que quiere jugar mejor al tenis. Juega más al tenis. O el corredor corre más. Tú no puedes mejorar tu relación con la comida dejando de comer. Vale. Planteemos tres ejemplos. Aquí tenemos a mis tres colaboradores y cada uno de ellos te va a decir sus hábitos alimenticios, más o menos. ¿Tú recomendarías o no el ayuno intermitente? Yolanda, tú. Yo hago el ayuno intermitente. Tú ya lo haces. Perfecto. Entonces, siguiente. Desayuno, café media mañana, comida normal a las tres, café media tarde y ceno un yogur con un poquito de cereales. Eso es casi un ayuno también, ¿no? Yo desde que hago eso, del yogur o directamente no cenar o cenar con mis hijos a las siete de la tarde, ha mejorado mi vida totalmente. Pero es verdad que ya tenemos una edad, es lo que hablamos, que a lo mejor a un chaval no le puedes decir que deje de cenar, pero cuando ya eres adulto y tienes unos hábitos a lo mejor más sedentarios, necesitas, no sé, disminuir la ingesta. Yo también hago mucho deporte y también como, vamos, el aguacate, el kiwi, el brócoli, eso está obligado, el salmón. Vale, os cuidáis los tres, me vale. Yo lo intento. Yo también intento cuidarme un poco, pero vamos con... A esas personas que cenamos, yo a veces ceno potente, yo a veces ceno mal, o sea, ceno mucho. Bueno, lo que pasa es que si la cena, que es importante por lo menos que cuando... Nueve y media de la noche. Pasen un par de horas. O me puedo comer una pizza. Mal, John, mal. Bueno, oye, yo la digo todos los días. Yo no soy nadie para decirte, pero una vez a la semana comerse una pizza no pasa nada. ¿El ayuno intermitente tiene que ser todos los días? Claro, ese es el problema. ¿De qué hora a qué hora? Esto no es una moda, hay dos franjas. Una que se llama 12-12, es decir, a las 9 de la noche termino de cenar... Cierras el boquillo. ...y desayuno a las 9 de la mañana. Vale, de 9 a 9. Y el que tiene más propiedades y se conoce un poquito más, más es el 16-8. Es decir, termino a las 9 de cenar y ya no hago ingesta hasta la 1 de la tarde. Y al revés. Es un sacrificio. Y si hace, yo hago desayuno, pero no hago cena. Bueno, perfecto. Pero hay gente que se levanta sin hambre y, por ejemplo, a nuestros hijos les obligamos a desayunar y a lo mejor no hay que obligarle. Mi hijo hasta las 10 u 11 no puede comer. Y pienso que eso, también el organismo es sabio y a lo mejor dice, bueno, pues no me hace falta, pero cuando te hace falta tienes que comer. Pablo, vamos a hacer una cosa, porque tenemos ahí un set, me gustaría que me acompañaras, porque, bueno, más o menos, el ayuno intermitente. Nos ha quedado un poquito claro el que quiera practicarlo bien. O sea, tú no lo recomiendas para todo el mundo. ¿A quién lo recomiendas especialmente? Adolescentes mayores que tengan mala relación con la comida. Vale, perfecto. Y tampoco es una... ¿Adelgazas? Sí, porque por norma general la gente come muy mal y al hacer ayuno come menos mal. Por lo tanto, te vas a quitar muchas calorías. Vale, ¿qué estamos viendo aquí que me quieres hablar? Porque tenemos frutas, todo tipo de frutas. Pues uno de los temas... Tenemos huevos, empezamos por la fruta. Uno de los temas más clásicos son los bulos alimentarios. Vale. Y sobre la fruta hay muchísimos bulos. Uno de ellos, la fruta engorda. No engorda. La fruta no engorda. Nunca. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que los azúcares deben de ser el 5-10% de mi consumo general de calorías al día. Pero hace una excepción. Que sean azúcares extrínsecos. Es decir, la cucharadita que le echa al café, los bollos que me tomo, las galletas... Y diferencia los azúcares intrínsecos, que son los que tiene la fruta. Es decir, están como encapsuladas. Exactamente. Y no tiene impacto en tu organismo. Por lo tanto, comer fruta. O sea, yo puedo cenar fruta, por ejemplo. Perfectamente. Puedo cenar un plátano, dos mandarinas, una manzana. Perfectamente, porque además tiene una cosa que pasamos por alto, que es mucha fibra. Y la fibra nos va a dar mucha saciedad. No pasa nada porque te tomes un par de plátanos. De hecho, el plátano, para mí, es la mejor fruta que hay para la pérdida de peso. Venga, fenomenal. Ya lo habéis visto. Primer bulo que hemos desmontado. Eres como el verifica de la comida. Muy bien, los huevos. Los huevos. Esto es un huevo de oca maravilloso. Los huevos... ¿Esto es de verdad? Sí. Ostras. Sí, sí. Pues pesa un montón. Ah, no, este, perdón, este es de avestruz. Este es de avestruz. Este es de avestruz. Y equivale a unos 10 huevos. Me chivan por aquí, que es como que está buenísimo. Sí. Después podemos hacer una tortilla. Pero, ostras, cuidado, este pesa tanto que se cargan los demás. Cuidado. Eres el grande. Ten cuidado con los pequeños, muchachos. Sí, sí, totalmente. El huevo no sube el colesterol. Bravo. ¿Cuántos te puedes comer al día? Tan fácil. Mira, aquí, en Madrid, se hizo un estudio muy curioso entre mujeres de mediana edad y las mujeres que se tomaban un huevo al día tenían mucho mejor perfil del colesterol que las que no tomaban huevo. Un huevo, un par de huevos al día, no hay problema ninguno. Qué maravilla. Problema ninguno. ¿Listo? ¿Listo? Venga, ven, acompáñame, Pablo. Vamos de aquí para allá. Y ahora vamos a hablar de los tomates. Entonces, el tomate, te quiero preguntar a ti, Pablo, primero, ¿es bueno el tomate? Yo como un montón de tomate en ensalada. Crudo mejor. Sí, sí, sí. Crudo mejor, toda la verdura. El tomate tiene una característica que es el famoso licopeno. Y el licopeno es... Gloria bendita. Gloria para tu corazón. De hecho, yo, la fruta que es la fruta, la verdura que más me gusta es el tomate. El tomate.